Cuando la noche llega, la neblina envuelve al kilómetro 31, haciéndolo todavía más aterrador. Mientras la carretera era construida, un grupo de trabajadores fueron asesinados de manera brutal y misteriosa, por lo que sus almas quedaron vagando en el kilómetro 31. Pero eso no es todo, también se aparece un niño a media carretera en posición fetal, haciendo en ocasiones que el conductor que presencie su aparición se espante y trate de escapar rápidamente terminando en un accidente, lo cual ha acumulado más y más almas en pena en dicha carretera. A quien se atreve a adentrarse en el bosque, descubre diversos trabajos de brujería en él, y escuchan risitas o pasos entre la maleza. ¿Tú alguna vez has pasado por el kilómetro 31? Cuéntanos tu experiencia. Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides darle like a este video, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.